El video anterior tuvo que haber sido de Halloween, ya de que estamos en épocas de Halloween Pero tenía ganas de subir el código de Destruction Symbolator porque me pareció bastante bonito Porque hace más de un año que no hacía un video sobre él Y bueno, no sé, me pareció que estaba bien Pero la verdad tenía que subir videos de Halloween porque estamos en época de Halloween, ¿no? Así que hoy vamos a ver la nueva actualización de Shellbreak De Shellbreak, iba a decir La nueva actualización de SharkBike Que bueno, en realidad salió hace como 5 días, ¿no? Pero bueno, acá podemos ver en el video este Que nos muestran un barco que metieron, un nuevo lanzamisiles Y también nos muestran un nuevo tiburón fantasma Que todo está relacionado con Halloween, obviamente Así que nada, no tengo nada más que decir Y empecemos ¿Están listos para ver a Slenderman? Sí, soy petiso No sé por qué, pero O sea Literal, me tuve que haber Tuve que haber sido por lo menos un poco más alto Pero ahora me siento más chiquito O sea Literal, el flequillo de este tipo hace que él sea más alto Literal, soy el más chico O sea Pero bueno, eso no es lo que importa hoy Sino de que metió la nueva actualización de SharkBike Y tuve que decir De nuevo Y nada Vamos a ver las dos nuevas cosas O tres, mejor dicho Tres nuevas cosas que metieron en este juego La primera es el Flea & Dutchman Es un barco pirata fantasma Que bueno, supuestamente debería volar Pero no vuela Así que Ese es un punto menos Pero no importa Es un simple barco Es como el barco pirata Solamente que un poco más grande Y bueno Y tiene estas cosas como decorativas También metieron el lanzamisiles Que lanza calabazas Me encanta porque es un lanzamisiles Pero no el lanzamisiles Sino que lanza calabazas En fin No sé cómo es Vi en el video que dispara varias veces Pero no sé cómo es de bueno Pero bueno Y también está el nuevo Ghost Shark Que es muy barato O sea ¿Crees que vamos nada más Ver dos cosas en este video Pero creo que vamos a ver las tres A ver Para empezar Vamos a comprar este barco Eso dolió Porque acabo de perder un montón de dinero Este lanzamisiles Listo Y el Shark Dije Shark porque soy bilingüe Era mentira Y listo Ya nos compramos las tres cosas De la nueva actualización Vamos a probar cada una de ellas A ver si nos toca ese tiburón Y nada Así que vamos a hacer un corte Ok Vamos a empezar con el lanzacalabazas Y el Este ¿Cómo se llama? El Flying Dutchman O sea Este No me sale la palabra Este barco Y a ver cómo se nos da Vamos a ver si es bueno Si es malo Si me acabo de gastar un montón de dinero Porque está ahorrando para el Para el Mosasaurus Pero vamos a ver si valió la pena De hecho ya lo podía comprar Pero no lo compré Porque quería hacer este video Así que No sé A ver Ya tenemos el lanzacalabazas en mano Vamos a probarlo Perfecto Acá está Es bastante grande la verdad Por su precio Para su precio está bastante bien Para mí Siento que No sé Está bien Es un precio accesible 1500 la verdad Y por un Barco así gigante Me parece que está bien A ver Vamos a ver la velocidad Y la movilidad de este barco Ajá Si Es bastante flexible Se puede Tiene muy La habilidad para manejar Es bastante buena Con este barco Ya de que No sé Como que Al girar Es como más fluido Más Es fácil de manejar Y Vamos a ver Vamos a probar ahora El lanzacalabazas Me estoy dando cuenta De que este video Va a durar muy poco ¿Qué hizo? Me puedo haber Disparado Y me puedo haber Matado el tiburón Pero Prefirió darme Con el lomo A ver También tenemos Estos típicos cañones Como el Barco pirata Vamos a probar esto Tiene 7 Vale Vamos a ver Si las podemos dar No, no, no Ya morí tan rápido ¿Cómo Llego hasta Subí el tiburón A la cubierta Me mató Y bajó De nuevo O sea ¿Qué tan mala suerte Tengo que tener? Tuve que ver esto Tengo la popa Todo el tiempo Me di cuenta Dice Feliz Halloween Desde Abra Calabra El Skelet Shark Que es este Que está acá El Skelet Shark Este Está al 50% De descuento Bastante bien La verdad O sea Es un No sé Un regalo bueno Por Halloween No sé Bueno Ya se viene La siguiente ronda Vamos a ver Si podemos Ser tiburones O hacerle De nuevo La partida Ya de que Quería probarlo Mejor el barco Y el lanzacalabazas Pero no pudimos Porque nos mató Al instante El tiburón Pero no importa Sinceramente Creo que los precios Están Bastante Baratos De las nuevas cosas El lanzamisiles Nada más 500 Me parece Bastante barato Este barco gigante Que yo creí Que iba a estar Como 2000 Están el 500 Bastante También Bastante barato Le bajaron 200 500 dientes De los que yo creía Y el tiburón O sea Vale 200 dientes Nada más Es muy accesible Son bastante accesibles Más encima Del descuento Del tiburón Esqueleto Yo creo que Esta Podría ser Una de las mejores Explorizaciones A ver Vamos a intentar Esta vez Poder utilizar El lanzacarabazas A ver si Esta vez La podemos usar No sé por qué Pero siento Que hace ruido La boca De este barco No me acuerdo De dónde Lo saqué Pero creo que En el trailer Había como que Sacaba Una voz Como A ver Vamos a ver Si esta vez La podemos matar Tendremos que dar Con la bala De cañón Pero no Es demasiado complicado Encima Que no sé Si se puede Si desde aquí Se puede Mirar A ver si No Desde ahí No llega Solamente estos dos Podemos tocar Pero no importa Igual Es muy difícil Darle con la bala De cañón A ver Vamos a ver Si le podemos dar Toma Toma Quita Quita bastante vida Quita bastante A ver Vamos a intentar Ahora No 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 me digas Que no llegan La verdad Creo que si Hace bastante daño Este El lanzar Este Porque Aunque sea muy difícil De disparar Igual Quita bastante daño Cada calabaza Que le da Si como Podéis hacer Una combinación O sea Un Como se llama Un combo Podéis ganar Bastante Bastante rápido Y bueno Así que Es bastante útil Esto Yo diría Que el arma Está bien Por el precio Y por la calidad Yo creo que es Una de las mejores Armas Diría yo Y el barco Es un barco Normal O sea Es decorativo Es como el Titanic Para quien te lo compraría Vale 20.000 Yo me compraría Cosas más útiles Como el barco militar El stealth boat El destructor El destructor Estoy hablando En inglés Chicos Si No me lo puedo creer Justo Justo Me viene A tocar A mi Perfecto Esto nos queda Re bien Para el video Bueno Vamos a probar El tiburón este Espero que lo tenga Elegido Equipar 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 Perfecto Ya tengo El ghost yard Perfecto Listo A ver Vamos a ver Si se nos da bien Esto Los demás Están preparando Y vamos a ver Si podemos ganar Esta partida La verdad Me gusta bastante Este La estética De este tiburón O sea Es un tiburón Fantasma Creo que me gusta más Que el esqueleto O sea De que No sé Me prefiero Los fantasmas Antes que los esqueletos O al revés No sé Comienza la partida ¿Y por qué Soy un tiburón normal? ¿Para qué soy? Soy un tiburón normal ¿Me estás diciendo? En serio Ah Me acabo de dar cuenta De una cosa Son uno de los estafadores El tiburón blanco Es lo mismo Que el tiburón Fantasma O sea No tiene diferencia Solamente la textura Pero nada más Con razón Valía nada más 200 Ya me parecía Bueno chicos Me tocó ser tiburón Y no hay nada mejor Que ser tiburón En una ronda Del titanic Esta vez Tengo equipado En este Me imagino Si Lo tengo equipado Y bueno Esta vez no voy a hacer Un fail Como en la anterior Por cierto Se acabo de unir Un seguidor No sé si es por Por seguirme O por suscriptor Pero nada Le mando un saludo Se llama Elproaldeir50 Y nada Vamos a ver Que se nos da En esta partida Ahí salgo yo Con mi Este tiburón Mi tiburón ¿Cómo se llama? Mi tiburón Fantasma No hace nada Es simplemente Un tiburón Normal Y vamos a atacar El titanic De hecho Creo que Esta es la verdadera Teoría sobre el titanic No fue que se chocó Contra el iceberg Sino que Un tiburón Fantasma Lo hundió Y por eso Nadie sabe Como se hundió Ya de que Fue un tiburón Invisible Fantasma Y Lo del Glaciar Es una farsa Así que bueno Ya saben Esta es una representación Exacta De lo que pasó Con el titanic Vino el tiburón Y Y ya está Y los mató Y los mató Y ya está Y fin Fin del cuento Y esa fue La verdadera historia Del titanic Pero bueno Espero que les haya gustado Este video De ser así No se olviden De dar like Suscribanse Activen la campanita Me está diciendo Hello Este tipo Es en inglés Y nada Nos vemos En un próximo video Y adiós No se às No se BTQ Gracias por ver el video.